¿Cómo es la quietud? ¿Cómo es la quietud? A ver, buena pregunta. La quietud es un... a ver, pienso que lo más... Si hay una palabra que podría definir la quietud es intimidad, o sea, palabras, ¿no? Como una película de mucha intimidad, de mucha cercanía, pero a la vez de mucho extrañamiento para el público. Y de mucha sorpresa. Pienso que todo eso es como las etapas por las que el que ve la película va atravesando. La quietud narra el reencuentro de dos hermanas, Mía, que es el personaje de Martina Guzmán, y Eugenia, el personaje de Bernice Belló, que se lo encuentran después de varios años en la quietud, que es el campo donde se criaron, bajo la mirada implacable de su madre, Esmeralda, que es el personaje de Graciela Borges. Estas tres mujeres y, sobre todo, las distintas etapas por las que va atravesando Mía a lo largo de la película, construyen el relato de la quietud. Junto a ellas está Vincent, que es el personaje de Edgar Ramírez, y Esteban, el personaje de Joaquín Furriel, que son como el lado de los varones, el lado masculino de esta película, que es principalmente el mundo femenino de estas mujeres. Y en ese retrato de esta familia, se va descubriendo, siempre en el presente, sin flashback ni viajes atrás en el tiempo, el pasado de las chicas, pero también de sus padres. Y a partir de ahí, termina de constituir la naturaleza de la historia. Hay un triángulo de mujeres que me parece que es el centro de la película y hay un poder feminista que abarca el centro de la película. Da esa sensación, por lo menos, ¿no? Sí, es así. Es un mundo de mujeres prácticamente sin hombres alrededor, o los hombres en unos roles, digamos, accesorios. Y justamente parte de eso es el corazón de la historia, ¿no? Cómo estas mujeres se vinculan con los hombres y cómo estos hombres se han vinculado con ellas en el pasado y en el presente. Y el motor narrativo justamente es, a partir de lo que va viviendo, sobre todo el personaje de Mía, cómo va impactando y va afectando al resto de los personajes. Primero su hermana, su mamá, pero también los demás personajes. ¿Cómo fue la elección del elenco? Bueno, mira, desde el primer momento, incluso antes de tener el guión, yo sabía que quería trabajar, bueno, quería volver a trabajar con Martín, o sea que el proyecto nace como también producto de esa necesidad, de esa urgencia, de que trabajar juntos. Quería trabajar con Berenice Belló, hacía muchos años que la habíamos conocido y sentí que había un parecido físico que era una parte natural para esta película. Y de hecho, lo que empezó como un chiste terminó siendo una realidad, que es lo que en un momento les comenté a ellas hace muchos años, que un día iba a ser una película de ellas, que son como hermanas, se convirtió en la que tú. También nace del deseo de trabajar con Graciela Borges, hace muchos años que he trabajado con ella. Y es un personaje donde ella está increíble, y donde las tres están increíbles, cada una en su lugar, Mía, Eugenia y Esmeralda. Y esta especie de santísima trinidad de mujeres, es también gracias al compromiso de ellas tres como actrices. Y así nace la película, ¿no? Como con el deseo de contar esta historia, que por un lado funciona como complemento, como un lado B, como continuación de una parte del clan, pero también por otro lado como un mundo nuevo y diferente, ¿no? O sea, es una familia también muy, un relato muy endogámico, una familia muy endogámica, con sorpresas, con secretos y con una violencia a veces más explícita, que tiene esto en común con el clan, pero por supuesto el resto del universo y de la historia, entonces son muy distintos, pero hay en un sentido una continuación y en otro sentido una ruptura. Viajan a Venecia dentro de poco. Sí. ¿Cómo están esos nervios por el estreno y por el viaje a Venecia? Bueno, al principio el estreno acá es el 30 de agosto, se estrenan en todo el país, en simultáneo. Eso, digamos, me tiene, digamos, por un lado muy contento y a la vez muy curioso de ver qué va a pasar con el público. Las funciones que hubieron hasta ahora, funciones de preestrenos o las poquitas funciones que hubieron, la verdad que la gente queda muy emocionada de impactar con la peli, espero que eso pase a nivel, que digamos después cuando se estrenen en una película a nivel con el público. El 30 es el estreno comercial acá y el 30 mismo por la tarde vamos a Venecia, el primero o el 2, no me acuerdo, es el estreno en Venecia, que es un lugar donde realmente me siento muy cómodo, donde desde mi primera película Mundo Grúa se estrenaron varias de esas películas y siempre me han tratado muy bien y verdaderamente me siento muy cómodo y como en casa hay mucha expectativa con la quietud, sobre todo también después de lo que vivimos con el clan allá. Entonces, Venecia por un lado me da ansiedad pero también ganas y curiosidad y después, unos días después se estrenan en Toronto, que también es otro festival que sabemos que es muy importante, pero donde también todas mis películas pasaron con muy buena relación con el público y con mucha intensidad. Entonces, es un momento donde voy a vivir todo junto, voy a estar siguiendo el estreno acá, viajando con la peli fuera y voy a estar enterándome mientras estoy afuera de cómo va el primer cine de semana en Argentina. La ansiedad y el celular al palo van a tener. Así que voy a tener el celular prendido todo el tiempo. Pero estoy muy contento, la verdad que todos estos días que se acercan a la fecha de estreno, lo que vengo percibiendo de la película y de la gente es muy positivo y me da mucho entusiasmo. ¿Te generó una presión el tema de volver a hacer cine después de semejante película como fue el clan? Mirá, personalmente prefiero pensar más que en la presión que en un estímulo. Para mí todo lo que viví con el clan, en general me siento un privilegiado desde mi primera película que sentí que siempre el público me fue acompañando de distintas maneras. Lo del clan, por supuesto, fue inédito, como ya sabemos, pero a mí no me funciona como algo que me paralice ese tipo de noticias, digamos. Por el contrario, me da mucho entusiasmo saber que mucha gente imagino va a querer ver la actitud después del clan. Desde la ficha ya se dan cuenta que es una película muy diferente al clan, o sea que la película propone eso desde muy temprano, o sea la gente creo que va a saber que no se va a encontrar la continuación del clan o el clan 2 o nada por el estilo y a la vez va a encontrar una continuidad en ciertos puntos de contacto en el universo de estas pelis. Pero no, no siento presión. O sea, sí, es normal que después del clan yo estoy pendiente y atento a lo que vivimos antes, ¿no? pero no siento que funcione como algo que me bloquee para poder avanzar. Bueno, hola, soy Pablo Trapero estoy acá en Rosario presentando la actitud que se estrena en las salas el 30 de agosto en todo el país y acá también así que los invito a verla creo que se van a sorprender y a emocionar y que la van a pasar bien así que no se la pierdan 30 de agosto en todas las salas la actitud nos vemos pronto. ¡Gracias!